Comité Estatal del PRD se reunió el lunes con simpaticentes y el cabildo municipal. El día lunes, una que sostuvo el presidente y secretario general del partido, con los regidores emanados del PRD, lo cual estuvieron todos, y el síndico, el tesorero, el presidente salió fuera de la ciudad, no estuvo presente, pero por ahí se lograron importantes acuerdos. Y la otra con liderazgos del partido, la militancia, y fue las instalaciones del partido, también informándoles el mismo tenor y sobre todo informando lo de las próximas elecciones de consejeros estatales y nacionales que se estarán llevando a cabo el 28 de este mes. Algunos militantes se manifestaron con mantas en la reunión. En la reunión hubo algunos compañeros, prácticamente podemos decir que es gente la que le tocó el reajuste de personal aquí en el ayuntamiento, donde estaban exigiendo que se les pagara lo que les corresponde por liquidación, y pues hubo una que otra, pero volvemos, es parte de lo mismo, están en su derecho de manifestarse, pero también ese sentido, en cuanto se solucione lo del préstamo, la situación financiera del ayuntamiento, pues se les estará reintegrando a ellos su liquidación. Y pues vieron el momento solicitando la intervención del presidente Báez, para que exhortara al alcalde también en ese sentido. Fue una manifestación pacífica, le podemos decir. Ponerse al corriente con aportaciones fue llamado del PRD al alcalde. Ya un año, porque hay que recordar que la segunda quincena de diciembre ya no estuvimos percibiendo nosotros de aquí, de los funcionarios municipales, y pues a nivel estatal, desde julio del año pasado, ya tiene más del año que no percibimos un peso del comité estatal. El exhorto se le hizo a todos los funcionarios emanados del partido en el estado, esa es parte de la tarea que han estado recorriendo en todos los municipios. En lo que va de aquí también ya se hizo el exhorto a las autoridades municipales para que cumplan con su obligación estatutaria, y pues hubo importantes acuerdos que parece ser que ya va a haber regularidad a partir del mes que entra en esas cuestiones. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.